Estamos activos señores, vamos ahí a seguir escuchando canciones que me han estado recomendando en esta semana, hay flores por Willy HD, Willy HD, vamos a ver que no se olviden ahí que en Discord me pueden recomendar canciones ahí, creo que es un artista nuevo, ¿no? Me están recomendando artistas buenos, ¿eh? Últimamente, está duro. No te niego que me hiciste sentir cabrón mientras estaba, pero duro poco eso. Y ahora los demonios vienen a mi habitación preguntándome si ya no quiero ser sorprendido. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y este loco de dónde es? No sé por qué me da la sensación que es dominicano, puede ser. No, pero ¡wow! ¡Qué flow! ¡Qué flow! ¡Oh! ¡La letra también! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Qué palabra, dios! y sin saber si tú lo quería de ti yo estaba emperrado como el mario de rosalía pero mi rosa siempre la lía y eran solo fantasía cuando más pensaba que era mía me mentía en ti tuve fe creía en cosas que no veía porque no ve no siente y yo te veía todos los días saca cuenta y dime quién sentía más no te buscaba por necesidad te busqué porque me dio para ti pero el dolor la que le dio fue a mí te quería decir que al final más buscaba por necesidad porque me dio para ti pero el dolor la que le dio fue a mí te quería decir que al final no te niego que me hiciste sentir cabrón mientras estaba pero duro poco eso y ahora los demonios vienen a mi habitación preguntándome si ya no quiero sexo prendí flores de la verde porque me dolía no vete estando débil quería saltarme el proceso y entre el humo y toda la nota como quiera vi tu cara porque en eso pudo borrar el primer beso de eso me borra ese primer beso que maldito flow que es duro rompió rompió wow se los cabrones les voy a pasar el link señores para que lo apoyen a estos artistas hay que apoyar lo lobo la rompió wow estoy estoy me encantó el tema en el video de mi que para que me quiera cuando me quita las encargas de estas cosas a lo que se les da cuando me quita la rompió y en el piso y y bien